Estos son los spoilers del manga 1056 de One Piece Y agárrate porque están Que te cagas los locos, están buenísimos El título del capítulo se llama Gremio Cruzado Y hace referencia a la nueva tripulación de Baggy La cual está en todas las noticias Y sorprendentemente, y como muchos habían teorizado Crocodile y Mihawk forman parte de esta organización Crocodile y Mihawk Formando parte de la organización de Baggy Es una completa locura Y sin duda alguna pone a su organización En un lugar muy pero muy top De por sí Baggy ya tenía a muchísimas personas bajo sus filas Tal vez no tenía nombres tan destacados dentro de esta Pero al incorporar a Crocodile y a Mihawk Es que no, me quedo sin palabras Está muy muy perro esto Pero el spoiler que viene enseguida Es una locura Para mí sin duda alguna es el mejor spoiler de todos los capítulos Es algo que jamás se me pasó por la cabeza Pero es muy muy bueno Pongan atención que se viene Miren, miren Baggy les empezó a poner recompensas a las cabezas de los marinos Es una locura Desgraciadamente en este capítulo no vamos a ver ninguna de estas recompensas Pero es que esta noticia, este spoiler Me gustó demasiado Ya quiero ver las recompensas que hay Que marinos tienen recompensa Si los almirantes tienen recompensa Cuanto es lo que paga Baggy Porque él las está poniendo Él las va a pagar A ver, que al parecer Baggy tiene chingo de barrio Tiene berries para tirar al cielo El bajo mundo deja chingo de dinero A ver, también está la teoría que se estaba diciendo mucho De que Baggy encontró el gran tesoro del pirata John Y que a lo mejor aquí había encontrado un Rock Ponegriff Y por eso lo había nombrado Yonko Pero yo creo que esa teoría está descartada completamente Y si es que Baggy en realidad se encontró este tesoro Lo que encontró fue chingo Pero chingo de dinero Y con todo este dinero está haciéndolo de pagarle A las personas por la cabeza de los marinos Y de aquí ya dejamos en paz a Baggy Y nos vamos a Wano Donde Nekomamushi e Inuyarashi Deciden quedarse en Wano Y eligen a Carrot como su sucesor Para liderar a los Minx Yo creo que este spoiler es demasiado triste Para todas las personas Que esperaban que Carrot formara parte de los Mugiwara Ya que esto prácticamente Tira toda posibilidad a la basura Carrot se quedaría en Sou Para liderar a los Minx Y pues ahí fue Adiós Carrot Mugiwara Fue bonito mientras duró esta esperanza De que tú nieras Pero Esta esperanza ya se acaba de ir a la basura Y aquí viene otro spoiler Un tanto curioso Gracias al ataque De Green Bull Hacia Shinobu Esta vuelve a ser hermosa No sé si este ataque La rejuveneció En cierto punto O qué es lo que pasó Pero Ahora Shinobu Es hermosa de nuevo Creo que Sanji Se va a poner feliz Cuando la vea Luffy Kid y Lau Partieron en diferentes rutas Exactamente como se explica En la isla Yoyin Notamos como Kid se va de Wano Pero no es Para ir tras Shanks Si no Él está en busca De otra persona Persona que obviamente No sabemos quién es Al final del capítulo Vemos a Yamato parado En el techo del castillo No sabemos qué está haciendo Si está viendo Cómo los Moigwaras Están yendo Si está viendo otra cosa Pero muy probablemente Luffy la terminará Invitando al barco Antes de que ellos Se vayan de Wano Pero hay que meterle Un poquito de duda Al fandom Yo supongo que por eso Oda está haciendo esto Y hasta aquí llegan Todos los spoilers Se supone que esta semana No habrá spoilers Más largos y detallados Porque el quien filtra Estos spoilers Se va de vacaciones Y la siguiente semana Pues no va a haber manga Así que queda esperar Hasta que salga El capítulo del manga Para ver todos estos Spoilers detalladamente Y notar si no se omitió Algún dato importante Por mi parte es todo También he notado Que los shorts de One Piece Le han estado yendo A poca madre Agarrando un chingo De visualizaciones Así que si tú ves mis shorts Y estás viendo este video Se agradece macizo Y también decir Que pueden hacer Preguntas de One Piece En este video Para sacar después Un video respondiendo preguntas Ya que he visto Que me hacen bastantes Preguntas en los shorts Pero pues ahí Yo no puedo agarrar El comentario Y responderlo Como se hace Pues en Tik Tok Agarraré preguntas De los shorts Y de este video Para sacar Un preguntas y respuestas Pronto Así que repito Muchas gracias por el apoyo Suscribiros si no lo están Like Favoritos Compartir Y por acá En algún lugar Deben de estar Mis redes sociales Por si gustan Irme a seguir por allá ¿Verdad? ¿O no? ¿O no? Tal vez no Tal vez no gustan Pero si gustan Allá los veo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!